Resulta increíble e insólito que en medio del drama que se registra ahorita en Venezuela, en donde hay dos presidentes, uno el pues legal o más legal Nicolás Maduro y otro el impuesto por Donald Trump, tenga muy poco que ver la CIA en este golpe de estado porque es lo que están liderando finalmente la coalición liderada por Estados Unidos, pero la CIA no tiene nada que ver y mucho tiene que ver el Twitter, las redes sociales, porque a base de tweets y retweets están derrocando a Nicolás Maduro, o sea la verdad es que si bien ha habido un poco de violencia, pero la verdad es que no se ha desbordado, no ha habido tampoco algo más militar que así, aunque claro está siempre la amenaza, pero hasta ahorita a base de tweets y retweets se está imponiendo un nuevo presidente allá en Venezuela, insólito, insólito, la verdad es que un caso de estudio, es que vamos a recordar que bueno, golpes militares en Latinoamérica impulsados por Estados Unidos no son realmente nada raros, o sea deben recordar que hace un tiempo hubo un golpe militar, no, en Chile, quitaron a Salvador Allende, liderado por quién, por la CIA, porque la CIA siempre ha sido la agencia que se ha intermitido en todo el mundo y precisamente ha liderado golpes de estado por las circunstancias que ustedes quieran y manden, en este caso, en el caso chileno, fue la CIA la que lideró el golpe de estado con Salvador Allende, contra Salvador Allende y imponiendo a Augusto Pinochet, en una ya gran dictadura, larga dictadura militar que se registró en aquel país. También debo recordar que la CIA protagonizó un fallido golpe de estado, pero bueno, aún así vale la pena señalar, en Cuba, cuando querían deponer a Fidel Castro y llegaron los agentes de la CIA a Bahía de Cochinos, ¿no? Y al final esto generó eventualmente a la postre la llamada crisis de misiles que estuvo a punto realmente destruir al mundo, ¿no? Cuando mandó Rusia, en ese momento la URSS, misiles nucleares a Cuba y ya apuntando hacia territorio norteamericano. Pero también la CIA tuvo mucho que ver en este golpe militar fallido, pero bueno, es claro que la CIA siempre ha estado ahí. Y después, bueno, de lo más reciente, más para acá, cuando fue el tema que estamos en el tema de Irak, ¿no? Después de los ataques terroristas, ataques terroristas que tiraron, tumbaron las Torres Gemelas, fue la CIA también la que empezó a idear el plan de que en Irak habían armas de destrucción masiva y esto finalmente justificaba la invasión de Estados Unidos en Irak. Incluso aquí estamos en el portal web de la CIA y aquí aparece finalmente, ¿no? Lo que decía la CIA, que sí tenía armas de destrucción masiva y se necesitaba invadir para destruirlas y al final la invadieron y no encontraron nada, no encontraron ni una chirampina, no encontraron ni un tronador. Bueno, sí encontraron cosas así, pero nada que ver que nada de esto, ¿no? Claro que no hubo ni siquiera armas químicas. Pero bueno, en la CIA, parte central siempre de los golpes militares, honestamente, pero esto ya cambió radicalmente. Porque ahora ya no se necesita la CIA, ya no la necesita. A través de tuitazos, de videos, de YouTube, es suficiente. Porque vamos a ver cómo empezó todo este tema de Venezuela. Todo esto arrancó con un video del vicepresidente Mike Pence hace dos días, que finalmente señala que Maduro es un dictador. Y ahí se va el vicepresidente lanzando un video y subiéndolo al Twitter. Creo que fue al Twitter, a la plata, a las redes sociales, ¿no? Y ahí arrancó el engrane para el golpe de Estado. Esto le siguió, obviamente, un tuitazo de Donald Trump. Bueno, Donald Trump realmente utiliza el Twitter maravillosamente bien. Así gobierna. Y señala así. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido demasiado tiempo en las manos de un ilegítimo régimen de Maduro. Hoy oficialmente reconozco al presidente venezolano de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Eso es lo único que realmente ha señalado este Donald Trump de manera oficial. Porque hasta donde yo no he hecho declaraciones oficiales ni formales ni nada por el estilo. Esto fue lo primero que hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, retuiteó, ¿no? Una, este, un tuit del vicepresidente Mike Pence, ¿no? Este que fue el que inició todo este rollo y él lo retuiteó y, bueno, finalmente lo aseguró. Pero lo cierto es que Guaidó, nadie conocía a Juan Guaidó, no es de los opositores de siempre venezolanos, no es. Es alguien que realmente es desconocido por completo. Pero bueno, lo único que vimos el día de ayer, ¿no? Este, y que se trascendió fue cuando tomó protesta. Por si no lo han visto, aquí está. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios, todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Y así, eso fue lo único que yo he visto que este, dice Juan Guaidó, hizo en el terreno de la realidad real, por así decirlo. Porque nada más ha pasado esto. No ha tenido un mensaje televisivo, entrevistas, nada, por decirlo. Cuando menos que haya trascido a nivel internacional. Pero ¿qué es lo que ha hecho este señor? Ha sido un muy activo tuitero para finalmente agenciarse la presidencia venezolana. Vamos a ver finalmente los tuits, ¿no? Porque así y todos finalmente los jefes de Estado se han manifestado a favor de Juan Guaidó, algunos, únicamente a través de Twitter. Es increíble esto. ¿Qué 100 y qué 8 cuartos? El Twitter es el que ahorita pone presidentes, ¿no? Por ejemplo, Trump primero, ¿no? Finalmente, el tuit que le damos y ya. Juan Guaidó, de parte de toda Venezuela, agradezco su compromiso de respaldar la voluntad del pueblo venezolano, imagínense. Donald Tusk, que es el presidente del Consejo de la Unión Europea. También estamos agradecidos por su respaldo a la legitimidad y reconocimiento de bla, bla, bla. También está Antonio Tajani, que es el presidente del Parlamento Europeo, que igual le dio el reconocimiento. La Cancillería Argentina también le dio su reconocimiento. ¡Puro tuitazo! La Cancillería de Colombia también le dio el reconocimiento. La Cancillería de Perú también le dio su reconocimiento. Estamos de acuerdo que obviamente aparecen estos bots. Sebastián Piñera, finalmente el presidente de Chile, también a través de Twitter, le manifiesta su reconocimiento. Jair Bolsonaro, también a través de Twitter, le manifiesta su reconocimiento. Marito Abdo, que es el presidente de Paraguay, también a través de Twitter. El Consejo de la Unión Europea, también en Twitter. Este se llama Andrés Samuelson. Él es de Dinamarca y también por Twitter, le manifiesta su reconocimiento. Este se llama Guy Bergforsstatt, ¿no? Que es el presidente de Alde Group and Brexit Coordinator y de Europarlamento, también por Twitter. Emmanuel Macron, el presidente francés, también un tuitazo. Edi Rama, ¿no? Desde Albania, también, caray. Y si nos vemos, no vamos a seguir. Bueno, aquí una llamada, cuando menos, del presidente español Pedro Sánchez. ¡Cuando menos! ¡Chihuahua! Es la primera llamada. Parece que nadie le ha llamado. Ha sido puro tuitazo. Bueno, ya el presidente español Pedro Sánchez, cuando menos tuvo esto. También ya le llamó el presidente de Paraguay, Marito Abdó, ¿no? Este, bueno, aquí hay algo más verdadero. Ya, cuando menos está en una declaración a Jair Bolsonaro, este, la vicepresidente de Perú y la canciller de Canadá. Ahorita están en Davos, en Suiza. Y bueno, finalmente ha sido esa declaración. Pero seguimos, ¿no? Canadá, ¿no? La ministra de Asuntos Exteriores. Otro tuitazo. Este, Mauricio Macri, el presidente argentino. Otro tuitazo. Este, el presidente de Costa Rica. Otro tuitazo. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que no sé por qué se mete en este rollo. Otro tuitazo. Y ya. O sea, si se dan cuenta, este señor Juan Guaidó, supuestamente es el nuevo presidente de Venezuela. Pero lo único que está haciendo, está tuiteando y retuiteando. Y todo el mundo, tal vez, bueno, no todo, una parte del mundo que está a favor de él, que quieren derrocar a Maduro, lo están haciendo y están apoyando a este Juan Guaidó con su cuenta de Twitter. Nada más, ¿no? O sea, pero bueno, al final, pues, está teniendo relativamente éxito. No lo sé, pero cuando menos está, hay una crisis política, podría acabar, claro, en que Maduro salga de la presidencia. Podría acabar que a este cuate, Juan Guaidó, lo acaben arrestando y tal vez, no sé, matando o exiliando, deportando, que es lo que pasa cuando hay estados, golpes de estados fallidos. Pero es insólito, ¿no? ¿Cómo ha sido a través de Twitter, de redes sociales y de videítos que se ha puesto en marcha el derrocamiento de Maduro? Cuando en otras ocasiones lo que había era la CIA a través de militares y grupos paramilitares, haciendo, este, controlando la casa de gobierno, haciendo magnesillos, secuestrando a la familia para imponer a alguien. Pero ahorita, ahorita las redes sociales ya lo superaron. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.